Las pérdidas que sufrió ayer la bolsa de Nueva York ha arrastrado hoy a los principales parques europeos. De esta manera, el IBEX 35 ha caído hoy un 0,26% hasta los 9.858 puntos. Algunos de los grandes valores han arrastrado al IBEX con sus caídas, por ejemplo, Repsol, Santander y BBVA, aunque otros de las Blue Chips como Telefónica, Inditex e Iberdrola han salvado que las caídas no sean tan fuertes. Además, esta jornada se ha dado una avalancha de resultados empresariales del primer trimestre de este año. Por ejemplo, se han conocido las cuentas de Aena, Red Eléctrica y LiberBank, entre otras compañías, y mañana se seguirán conociendo aún más resultados del primer trimestre. Con todo, las compañías que más han ganado hoy en bolsa han sido Inditex, Día y Enagasa. Y en cambio, las que más han caído esta sesión han sido ArcelorMittal, Amadeus y Banco Sabadell. Por último, el resto de bolsas europeas, como ya se ha dicho, han cerrado en rojo la sesión, las tradas por las caídas de Wall Street y la bolsa de Nueva York hoy también predominaba en rojo al cierre del mercado español y se encuentra a la espera de los resultados de Facebook. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.